Hablaremos esta noche de dos parejas de dioses de distintas religiones. Y comenzamos con una pareja clásica, Osiris e Isis. Osiris fue quizá el primer apóstol de la no violencia. Al convertirse en gobernante divino de Egipto, se encontró con que su pueblo era salvaje. Le dieron a Egipto, el tipo era un dios. Y se veía a gobernar en Egipto así como un dios que soy. Miró y el pueblo salvaje, ignorante y pagano. Bueno, podría haberlos obligado a obedecer sus leyes, pero Osiris aborrecía la violencia y se forzó por enseñarle a la gente cómo alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades. Parece un oxímoron. Alcanzar la felicidad estableciéndose en comunidades es algo muy difícil. Tómese a una persona infeliz, obliguele a cultivar la tierra, verá cómo no egresa de esa situación primaria. Y también viviendo de acuerdo con su código moral y ético. Mismo caso, tómese a una persona infeliz y obliguesela a cumplir con un código moral, ético y ajeno y verá cómo no es feliz. Bueno, también los obligó a recoger la cosecha según sus instrucciones, les enseñó a hacer vino y cerveza y pan. Y construyó ciudades y templos y esculpió las primeras imágenes de los dioses. Inventó la música para para divertirse, etcétera. No sé si sería eso. No sé si será. Inventó la música. Ese es el apache argentino, no creo que lo haya inventado Osiris. Bueno, y como poco a poco bajo la dirección de Osiris y su esposa Isis, bueno, la nación egipcia se convirtió en la más grande del mundo y entonces el dios decidió extender su civilización por toda la tierra. Dice, Masi dijo Osiris. Como creyente en la no violencia, no intentó conquistar por la fuerza de las armas, no. Sino mediante el atractivo de su música. Una nación tras otra, todas se rindieron a su encanto. Y cuando regresó a su casa, había civilizado el mundo entero. Así es, todo el mundo. Se lo estoy simplificando. Ah, sí. Fue rápido todo. Sí. Isis, la mujer, había continuado su labor enseñando a las mujeres egipcias a hilar y tejer. Que es, según calculaban Isis y Osiris, eran apóstoles de la no violencia, como así también del machismo, y las mujeres tenían que hilar y tejer. A los hombres, en cambio, les enseñó a curar enfermedades. O sea, que nadie era feliz así. Y inventaron entonces algo extraordinario. Inventaron el matrimonio. Pero no estaban ya casados, ¿eh? ¿Eso qué eran? Estaban casados, pero ilegalmente. Ah. Inventaron el matrimonio para legalizarse a sí mismos. Y para que hombres y mujeres pudieran compartir penas y alegría. Para eso es el matrimonio. Bueno, bajo este, digamos, gobierno ilustrado, no parecía haber razón alguna para que el mundo no siguiera en perpetua armonía. Eso es lo que creen, lo que están a favor de cualquier gobierno. Bueno, pero había... Osiris tenía un hermano. El cuñado de Isis. El cuñado de Isis. El Zed. Zed se llamaba. Y era malo. Era como el hermano malo de Luis Andrés. Y era envidioso, ¿yo? Y esta envidia provocó el fin de esta edad de oro. Siloso del amor que la gente sentía por su hermano, Zed encabezó a un grupo de conspiradores que redondamente lo asesinaron a Osiris y lo arrojaron al río Nilo en un ataúd. El ataúd flotó hasta llegar al mar. Finalmente las olas lo dejaron en una playa de Fenicia, allá donde Judas perdió el poncho. Isis, la mujer, dice, yo lo voy a buscar, dice. Y lo encontró. Parece mentira porque Fenicia es lejos. Todo rápido hacía. Lo encontró, todo hacen rápido. Sí, sí. Conquistan al mundo en tres frases y encuentran al marido, cuyo cadáver habían arrojado al río Nilo, en Fenicia, en un párrafo. Pero, bueno, entonces con prácticas mágicas volvió a su marido a la vida. Esta historia se desarrolla... A toda velocidad. A toda velocidad. Sí, sí. Lo volvió a la vida. Dice, más si así que te mataron, ahora vamos a darle espifia. Lo volvió a la vida y quedó Osiris lo más fresco. Hola, qué tal, que yo. Se hubiera salteado la muerte directamente. Y, espere, que ahora viene algo peor todavía. Seth, ¿qué hizo Seth? Lo mató. Volvió a matarlo. Lo mató. Lo mató de nuevo. Dice, acá, ¿qué pasa? Pero esta vez, dice, a mí me agarran una vez, pero dos no. Dijo otra cosa. Sí. Y despedazó el cuerpo de Osiris en doce trozos que dispersó por todo Egipto. Y sí, dice, vos no sabés con quién te estás metiendo. Y fue buscando pacientemente los pedazos hasta que los encontró todos. Déjenlo en paz. Menos uno. Y no lo encontró porque ese fragmento había sido devorado por un cangrejo. ¡Ay! Me da impresión. ¡Cuánta hambre, cangrejo! Aprovechó también Isis para inventar la técnica del embalsamamiento para resucitar a Osiris por segunda vez. Ya la segunda vez que resucitó Osiris medio se despertó de mal humor. ¡Sí! Pero entonces Osiris prefirió gobernar el reino de los muertos. Y allí está ahora cuidando a Egipto, conservando la fertilidad de la tierra y trayéndole las vitales aguas del Nilo. El envidioso Zed todavía trata de perjudicar a su hermano provocando sequías y también tormentas de arena. Ustedes se preguntarán ¿qué pasó con Isis? ¿Cómo me gustaría tener una mujer que me resucitara y me resucitara? Y si tuvo un final desdichado. Su hijo Horus quería vengarse de Zed del tío. Y cuando ella le rogó que no empleara la violencia dijo Horus no empleen la violencia ¿viste? Se puso tan furioso el Horus que le cortó la cabeza a su propia mano. ¡Ah! Pero ve, ve era peor que ser. Y ahora sí y ahora ayuda a los muertos a aproximarse a Osiris y todas esas cosas pero ¿Y no resucitó? No, no, no. O sea tanto poder, tanto poder ¿y para qué? Segunda pareja Esta es en el Japón Estas divinidades japonesas aparecieron en las siete generaciones de dioses que existieron mientras el cosmos era todavía caos ¡Oh! Un lío peor que ahora ¡Sí! Desorden ¡Sí! No sabían de terminar una cosa empezaba la otra todo mal dibujado Toda una sustancia rara Entonces parecieron estos dos que eran Izanami e Izanagi ¿Es un chiste que va a contar o no? Sí, sí Resulta que había un tipo que se llamaba Melambe Bien Bien Entonces los demás dioses le dijeron bueno terminen con el caos y le dieron la lanza celestial Bien y les encargaron crear el mundo así más organizado La joven pareja Izanami e Izanagi bueno se asomaron ahí metieron la punta de la lanza en la masa informe de tierra y mar la agitaron un poco le echaron una gota de no sé qué y se formó la primera isla Onokoro la isla de Onokoro Los dos dioses se construyeron un espléndido palacio en la isla un palacio con una gran columna en el jardín y como cualquier otra pareja joven se encontraban atractivos el uno al otro Bueno señor por favor Empezaron a mirarse los cuerpos descubrieron algunas faltas y algunas sobras que los hacían distintos y estas revelaciones les impulsaron a unirse vamos a decirlo así y de este modo concebir al resto del universo Durante el ritual de cortejo ambos rodearon la columna en direcciones contrarias hasta que aparecieron frente a frente del otro lado se encontraron cara a cara y la chica Izanami exclamó tímidamente que placer encontrar a un hombre tan atractivo muy bien el Izanagi el tipo medio no se molestó porque él también era muy machista en el Japón son casi tan machistas como en Egipto le dijo como mujer deberías haber esperado a que hablara no le dijo bueno después de este pequeño roce que no pasó a madrón ambos se unieron y pasado cierto tiempo Izanami la chica dio a luz su primer hijo fue una gran desilusión pues se trataba de una sanguijuela es una desilusión uno siempre sueña lo mejor como le vas a poner un arquitecto ponele o madame curie no una sanguijuela su padre se libraron de él abandonándolo a la deriva en un bote hecho de cañas tanta prolijidad en la descripción bueno igualmente decepcionante fue el segundo hijo resultó ser una isla una isla también y su hijo que es isla fue por cesárea si el mayor es una sanguijuela y el menor una isla vio como son los menores no siempre quieren llamar la atención y Sanagui la chica consultó a las siete generaciones de dioses la razón de aquellos extraños nacimientos y los dioses le explicaron que era culpa de ella misma por haber hablado antes entonces repitieron el ritual de cortejo y esta vez Isanagi el señor habló primero y le dijo que placer encontrar a una muchacha tan hermosa después de esto Isanami engendró a todas las islas de Japón y algunos de los elementos pero murió quiero decir prácticamente los 92 elementos de la tabla de Mendeleyer uno tras otro bien murió después de dar a luz al dios del fuego como todos todos esperábamos dar a luz al dios del fuego es una de las peores experiencias que puede vivir una mujer Isanagi el tipo continuó la labor de creación él solo hasta dejar establecida la mayor parte del cosmos tal cual hoy lo conocemos es decir no es gran cosa tampoco pero las mujeres del Japón cuentan esta historia para justificar de este modo su costumbre de no hablar nunca en primer término disculpe le dicen al tipo en un bailongo si no me le pronuncio en primer lugar dicen mientras se sacan el vestido pero conviene que así sea que quiere que tenga un hijo sanguijuela estas son las dos parejas divinas cuyas aventuras quería yo contarle y que que nota usted les va peor a los dioses que a uno falta que saque la basura a las nueve de la noche ¿saben por qué pasa esto? porque pierden mucho tiempo en otras cosas una pareja uno está ocupado en enseñarle a los tipos a hacer no sé qué hacer el pan a cultivar la tierra el otro esto de acá tendrían que engendrar todo el universo una ira que eso demasias cosas para la pareja lo mejor es dedicarse al amor después cuando salís viste vas y te creas el universo tranquilo pero cuando volvés a casa yo quiero hablarte de amor no me vengas aunque no sabés lo que tuve que crear hoy aunque no sabés lo que tuve que enseñarle a la humanidad esta tarde no me hables hemos ido a la discoteca y le contamos estas dos ridículas historias y al discotecario le gustó mucho la segunda historia la historia que el universo depende de quien hable primero en una relación amorosa eso está bien y el tango hay un tango que habla exactamente de esto es el tango que se llama primero yo y que ha sido grabado por Edmundo Rivero y que vamos a escuchar ahora como versión así criosa del mito de Isanami e Isanagri adelante